¿Qué es la infección respiratoria? ¿Qué es la infección respiratoria? Este año coincidió los dos picos porque generalmente se da antes en los niños, es un virus diferente que la influenza que se ve en los adultos, eso ha determinado un aumento muchísimo en las consultas de niños, un 80% de la ocupación del CTI, ya con dos fallecimientos, que llevó las autoridades del Ministerio de Salud Pública a solicitar que las vacaciones de julio se anticipen y fueran de dos semanas. Como es de público conocimiento, las vacaciones de julio siempre fueron, prácticamente principios del siglo pasado, en las dos primeras semanas de julio que fueron cuando es el pico del clima muy frío y el pico de las enfermedades virales. es como para cortar la circulación viral, dado que los niños al no ir a la escuela no están muchas horas encerrados, interactúan entre sí, entonces evita y corta un poco esa cadena. Acá ha aumentado muchísimo la consulta, tanto en la parte de los niños como en los adultos, hay mucha internación de adultos, mucha consulta en las emergencias y exhortamos a la población, a los adultos principalmente, a la población de riesgo que son niños de 6 meses a 5 años, mayores 65, embarazadas, personal de salud y toda aquella persona que tiene patologías crónicas a vacunarse. La vacuna de la influenza, la vacuna de la gripe está disponible en los vacunatorios, es gratuita y hasta agosto va a estar disponible esa vacuna. La vacuna lo que hace es disminuir las complicaciones de las infecciones virales, principalmente en este caso de la influenza, que ha aumentado notoriamente en todo el país, en toda América Latina se ha visto ese aumento, pero principalmente en nuestro país y el tema, el gran problema que tenemos son en los niños, que es otro virus, el sinciciar respiratorio, que ya es conocido ese virus, digo, pero aumentó muchísimo y llevando prácticamente una saturación de camas de STI pediátrico que no hay mucho en nuestro país, ¿no? Doctor, toda esta complicación viral de respiratoria que hay, ¿se puede decir que es algo por el tema del corona? ¿Todavía está el virus en la vuelta? No, no, los casos de COVID, los casos de COVID en general, el estudio centenial del Ministerio de Salud Pública dice que son un 20% de cada 100 infecciones respiratorias, solo 20 son COVID. La inmensa mayoría es influenza en adultos, que es el virus de la gripe, está demostrado en los estudios, y en los niños el sinciciar respiratorio. Lo que sí influyó puede ser que estos niños no estuvieron expuestos en años anteriores, si usted recuerda, años anteriores había COVID, pero nadie se informaba de la gripe, porque todos usamos tapabocas, vacunados, había poca interacción social, suspensión de clases, entonces no había prácticamente cuadro respiratorio. Entonces se da este aumento por la interacción que hay de esos niños que estaban inmunes, que no habían padecido esa patología previamente. Entonces esas son las causas. Hay una fatiga también, la gente se está vacunando poco, porque como hay una fatiga de tanta vacuna que recibieron por el COVID, y también el tema del uso del tapabocas. Entonces hay factores que influyen en el aumento y en la incidencia de estos cuadros virales en esta época. Doctor, ¿la medida simplemente de las vacaciones puede ser suficiente? Porque los deportes se van a seguir practicando, las plazas van a seguir abiertas. Claro, las vacaciones son para el público y los niños. Se dice que ayuda muchísimo porque los niños en la clase comparten muchas horas, comparten juguetes, colchonetas, recreo, y sin embargo en las vacaciones pueden ir al cine, pero van una hora, una hora y media, no interactúan tanto, disminuyen, no el 100% va a ir. Entonces es una medida que siempre fue útil, que antiguamente se tomaba las vacaciones. Julio era por ese tema, no era por otro tema, sino que era un tema porque había el pico del frío y las cuadros virales. Entonces actuaba como un relé para cortar en ese momento. Esa es una medida importante. La otra medida es tomar, además de la vacuna, ventilar las habitaciones, si está con sintomatología usa tapabocas, alto acero estornudar, cubrirse con el codo, lavarse las manos siempre. Son medidas que son importantes y que hay que tomar. Muy bien, la medida de adelantar las vacaciones de invierno son para evitar la aglomeración de los niños en los centros educativos por tantas horas, compartiendo el mismo ambiente y utensilios comunes como juguetes, lápices, entre otros. Los padres deben estar atentos a los síntomas y en caso de que el niño presente alguno, deberá llevarlo a consultar al médico. No, debe consultar. Los niños siempre deben consultar, los padres tienen que estar atentos, llevar a las policlínicas que hay al primer nivel de atención y en caso de que el niño tiene sintomatología muy expresiva, como una fiebre persistente, tos, una tos perruna típica de la laringitis, disnea, tiraje, falta de aire, llevarlo a la emergencia. Pero hay todo un sistema de policlínicas que puede consultar el primer nivel de atención y es tratamiento sintomático. Se tratan los síntomas, se baja la fiebre, digo, de acuerdo a la sintomatología es como se trata al niño. ¿Cómo viene todo lo que es el resto de las respiratorias, de las enfermedades respiratorias, COVID? ¿Cómo viene también el tema de la gripe aviar? ¿Cómo viene todo el sistema de salud dentro de lo que es en este invierno? No, no, gripe aviar no tuvimos casos en humanos en Uruguay, por suerte, no hubo ningún caso humano. El COVID, como les explicamos, es un 20%. Del total de las infecciones virales, un 20% sí corresponde a COVID, pero son infecciones leves la mayoría. Y recordar que en los adultos sí ha aumentado la influenza, que es el virus de la gripe, notoriamente, que significa una gran saturación de las camas. De hecho, se ha declarado como un feriado quirúrgico en ACE, y también algunos prestadores privados han planteado esa situación, dado el aumento de la internación. Entonces, para tener camas disponibles, hacen un feriado quirúrgico que se suspende las cirugías de coordinación. Son cirugías de urgencias, oncológicas, todo se va a realizar, pero aquellas que eran de coordinación se va a disipar un poco para el mes de agosto, probablemente, por esta temática y el aumento de la consulta y la internación. Doctor, ¿estuvo participando la reunión de lo que fue el lanzamiento de Familias Fuertes? Sí, eso es un lindo programa. Llegó a Artigas Familias Fuertes. Se hizo la presentación, ahora el 24 de julio se va a hacer el lanzamiento de esa campaña. Es un programa que trata de fortalecer los vínculos padre-hijo, y eso es importantísimo. La comunicación, vínculos sanos, el tema de los límites, educar con amor y con límites, que es fundamental. Y donde va a participar, es interinstitucional, participa INAU, además el Ministerio de Salud Pública que coordina, el INAU, ACE, todos los organismos estatales van a estar participando en esa campaña. Y son, consta de buenas familias que tienen adolescentes entre 10 y 14 años, pueden inscribirse. Son siete sesiones de dos horas cada una, donde se va a trabajar el vínculo padre-hijo, que eso es fundamental. Y va a ayudar y mejorar y previene las conductas de riesgo de los adolescentes, como el consumo de sustancias, el ausentismo escolar, conducta de la violencia, en fin. Así que es por ahí el tema de Familia Fuerte, que va a ser un muy buen programa, que vamos a hacer lanzamiento en breve. Continuamos con otras noticias. El fútbol infantil no se detiene, según comunicado de ONFI. Se juega la final del torneo sub-14 Wanderers Progreso, el sábado a las 15 horas en el Estadio Matías González. El próximo lunes se presentará en la reunión el reglamento del Campeonato 2023 Divisional A. En el próximo bloque llegamos con estas noticias, aquí en la edición central de Info 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!